¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien. El vídeo de hoy me lo ha sugerido Bernat con su comentario. Me gustaría ver un vídeo tuyo comentando la peli Ghost in the Shell, muy relacionada con este vídeo. Hablábamos de implantes cerebrales. Bien, pues quiero deciros que la peli va a ser un mero pretexto para hablar sobre algunas cosas relacionadas con el intrigante futuro que nos presenta el film. Esto no será la típica crítica análisis que de costumbre, sino una reflexión apoyada en las ideas sociales y tecnológicas de la película. Es el año 2029. Hace mucho tiempo que el ser humano desarrolla la tecnología para escapar de las garras de la selección natural, un proceso que no entiende de consideraciones. Y el conocimiento médico que se desarrolla no es sino el modo de burlar la cruda naturaleza. Como seres civilizados hemos entendido que ser discapacitado no debe ser sinónimo de muerte prematura, como dictamina la naturaleza. Y gracias a la ciencia se suplen las deficiencias con todo tipo de prótesis, implantes y mejoras sobrehumanas. Por este motivo, situémonos en la actualidad, Stephen Hawking, que por selección natural debería estar muerto hace mucho tiempo, encontró en la tecnología un medio no solamente para sobrevivir, sino para dignificar la especie con sus inestimables logros. Bien, recordemos que la selección natural meramente premia con la supervivencia a los especímenes que han tenido la suerte de haber heredado genes adaptativamente satisfactorios. Por esta razón, en ese futuro, ya no parece que la naturaleza sea sabia, como se decía, sino meramente discriminatoria y condenatoria. Los aptos prosperaban y los no aptos se extinguían. Y en esa criba se vio que no había síntoma alguno de inteligencia, sino una arbitrariedad causal en base a los errores de replicación de ADN que se daban aleatoriamente en el proceso. La mísera esperanza de vida a la que nos condenaba la naturaleza, así como todo tipo de malformaciones genéticas, predisposiciones dañinas, enfermedades nocivas y otros desastres y accidentes naturales, ya no son impedimento para poder seguir disfrutando de una vida en buenas condiciones. El modo que ahora se tiene para sortear todos esos obstáculos naturales es el conocimiento tecnológico. Cuando antes la gente enfermaba, acudía a la ciencia y es porque nos permitía subsanar situaciones naturales funestas. Ahora esto se ha perfilado y mejorado. Nadie en su sano juicio quiere actualmente dejar en manos de la selección natural su vida. La gente quiere controlar sus vidas y no dejarlas a los caprichos del azar. Porque en el 2029 hasta el más acérrimo defensor de lo natural va a un hospital cuando requiere de una operación, ganándose de este modo la incongruencia en su discurso. O acude a los más vanguardistas conocimientos tecnológicos si con ello puede salvar la vida de su hijo o esposa o a él mismo. Hay quienes se sienten atraídos y complacidos por el futuro tecnológico que les ha tocado vivir. Y pequeños reductos a quienes les causa verdadero pavor. Personas que no quieren renunciar de ningún modo a la tutela de la selección natural y para quien cualquier mejor artificial supone un atentado a la naturaleza humana. Son los que menos porque la tecnología es muy seductora, ya que globalmente se ha abandonado la selección natural, como digo, para gestionar nuestra propia evolución basándonos en nuestras herramientas tecnológicas. Unas herramientas que se han ido sofisticando hasta tal punto que han superado al hombre. Y en este contexto nace o más bien se fabrica la protagonista de esta película, remake de su predecesora con el mismo nombre y dirigida por Mamoru Oshii. En ambas vemos la cuidada y perfecta construcción de una cyborg, así podemos deducirlo de su tejido muscular. Y el ensamblaje parece obedecer a un procedimiento vigilado hasta el último y más escrupuloso detalle. La figura resultante de tan minucioso proceder es Motoko Kusanagi, una sofisticada cyborg que trabaja para el departamento de seguridad del gobierno japonés y que ha reemplazado la totalidad de su cerebro, lo que le permite ser capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas por su labor. Motoko, ayudada por dos compañeros más o menos humanos, deben dar caza al hacker más peligroso del mundo, que puede invadir cerebros con capacidades humanas aumentadas e incluso a cyborgs completos. Semejante sinopsis se sitúa en el filo de la navaja de intrigantes acontecimientos, mafias y poderes gubernamentales, donde la protagonista no representa a una mera ciudadana más que vive con tranquilidad, sino una máquina enfrentada a fuerzas y poderes oscuros cuyas escenas rebosan acción e intriga. No sería lo que viviríamos la gran mayoría de nosotros en semejante futuro, pero nos conformaremos con dichas estridencias. Porque pese a las licencias que han de tomarse para hacer una película estimulante y espectacular, se denota un trasfondo filosófico interesante, que más que la búsqueda de respuestas, busca la instauración de preguntas en el individuo, todas ellas relacionadas directa o indirectamente con el propio concepto de yo y de la propia identidad de las personas. Porque sí, el hackeo tecnológico es el talón de Aquiles sobre el que se vertebra esta sociedad tecnológica. Y el más temido de todos ellos es el mental. Y hasta qué punto soy yo o dejo de serlo si me implanto chips en el cerebro, son cuestiones que la película deja entrever y que pronto estarán vigentes, y que para las que todavía no hay respuestas claras, ni incluso el film las resuelve. Por allá en 2010 saltaba una preocupante noticia, hablo de la realidad, aparquemos la peli un momento. Hackean un sistema de encriptación cuántica. Sustituir la complejidad matemática por las leyes de la mecánica cuántica y reemplazar los bits clásicos por bits cuánticos, que pueden ser uno y cero al mismo tiempo, son las claves de la criptografía cuántica, una nueva forma de cifrar la información que prometía la inviolabilidad. Pero ante esta noticia nos quedaba la desagradable sensación que efectivamente no hay nada inquebrantable en el mundo informático. Sin embargo, los últimos avances en criptografía cuántica se lo ponen muy difícil a las agencias de espionaje y a los cibercriminales. Mientras que los sistemas de cifrada actuales son seguros porque el intruso que intenta leer la información solo puede hacerlo resolviendo problemas complejos, en la criptografía cuántica tendría que violar las leyes de la mecánica cuántica para leer la información y a día de hoy ningún ataque puede romper las leyes de la física cuántica. Esta es una tecnología que de momento parece muy segura. Ahora bien, solo está disponible para bancos y gobiernos dada su actual complejidad. Los sistemas de criptografía cuántica no van a llegar por el momento a nuestros hogares, porque es una tecnología todavía demasiado cara. Y surge la pregunta, ¿se implantarán las mejoras cibernéticas mentales aun cuando no esté disponible para todo el mundo esta tecnología anti-hackeo? Podría ser un problema, claro que sí, pero todo tiene sus riesgos. Vivimos ya en terrenos pantanosos e inciertos, aunque no seamos conscientes de ello. Quiero decir que pese a no tener implantes, te pueden igualmente atropellar, robar o dar una paliza de muerte. Te puede tocar la lotería, para bien o para mal. ¿Serán significativos los hackeos mentales en el futuro? ¿Y en qué medidas se darán? ¿Y a qué esferas? ¿Debería preocuparle a un ciudadano normal que un peligroso y conocido hacker malgaste su precioso tiempo en manipularle de algún modo? Yo no lo sé, pero ¿no crees que va a dedicar sus conocimientos a otras cosas más provechosas y relevantes para él? ¿A mí me pueden hackear por tal ciencia y ficción? Sí, puede darse. ¿Y por eso es mejor no tenerlo? Es decir, ante la posibilidad de un hackeo improbable, ¿es mejor no disfrutar de las ventajas de la plataforma? Estas son preguntas que pronto deberemos responder, si no lo estamos haciendo ya. Todo esto me recuerda a que cuando los coches conduzcan solos, si hay algún accidente aislado, se va a liar una gorda y habrá serios debates sobre la seguridad de la inteligencia artificial. Pero, ¿acaso no habían muchísimos más accidentes cuando conducían personas? Lo que quiero decir es que hay que analizar las cosas en su contexto y examinar detenidamente sus ventajas y desventajas y sin doble rasero. Pero, quizá en el fondo, lo que tememos los ciudadanos no es en realidad la manipulación muy improbable de un hacker que se aburre, sino el control legal por parte del gobierno y de las multinacionales. ¿Por qué? ¿Seremos dependientes de estos chips? Pues sí, pues claro, como lo somos ahora de tener coche, tele, móvil u ordenador. El conocimiento que permite herramientas cada vez más complejas y tecnológicas se va acumulando y cada generación nace y crece en el contexto de sus herramientas generacionales. Y para esos niños, las que había al nacer son tan familiares como indispensables y durante sus vidas todavía incorporarán más. ¿Y esto es bueno o malo? Es la evolución del ser humano, ni más ni menos. ¿Debemos frenar los avances? ¿Dosificar los inventos? ¿Queremos vivir sin herramientas? ¿Alguien quiere vivir sin absolutamente nada de tecnología? Pues que lo haga, puede hacerlo. Todavía hay aldeas en este planeta que se lo permiten. Muy bien, hablemos del control del gobierno. Hablemos de las leyes y derechos del imperio romano. O del control ejercido durante la Edad Media. ¿Los preferiríamos al control actual? ¿Alguien sinceramente opina que no hemos avanzado absolutamente nada? No sé si la gente es consciente de lo que vivíamos en Europa hace tan solo 5 siglos, pero sin duda no era mejor que lo actual. Y esto es el progreso, superar las limitaciones naturales, vivir más y mejor, sobrevivir a enfermedades antaño incurables, paliar el sufrimiento, facilitar nuestras vidas, etc. Bien, hasta ahora la selección natural ha premiado y castigado en función de la herencia caprichosa de genes. Era una puta lotería. Pero pronto podremos manipular propiamente nuestra genética. Esta es una gran responsabilidad y como todo progreso, tiene sus riesgos. Por una parte, no sé muy bien hasta dónde estaremos dispuestos a llegar y cómo vamos a regular este poder, tanto ética como legalmente. Por otro lado, si hasta ahora estábamos obligados a dejar en manos del azar nuestra suerte, ahora la dejaremos, y cada vez más, en manos de lo grande que sea nuestra cartera. Los privilegiados podrán costearse una serie de mejoras difícilmente accesibles para la población más pobre. Y aunque toda tecnología abarata sus costes con el tiempo, siempre relucirán nuevas tecnologías prohibitivas para la mayoría. La brecha es, y será, insalvable. Hay que reconocerlo y tenemos que estar preparados para ello. De todos modos, siempre ha sido así. Porque así es la naturaleza que tanto se alaba, ¿no? En este planeta nunca ha existido igualdad. En este planeta ni en ninguna otra parte. Especies compitiendo, hábitats y ecosistemas dispares. Esta es la herencia natural que arrastramos y de la que difícilmente podremos desprendernos jamás. La dichosa naturaleza es así. Ay, no. Realmente, no es justo que algunos puedan hacer mucho más y de mejor forma que otros. Y la selección natural nos ha mostrado esta discriminación desde siempre. Que una enfermedad que puede curarse con una simple operación que es de rutina en cualquier hospital, no pueda realizarse por ser de un país muy pobre y le cueste la vida a alguien, es una tragedia. A mí, al igual que a muchos, este tipo de cosas me enferman. Que el conocimiento tecnológico esté tan desigualmente asentado es una verdadera injusticia. Pero véase que la situación no es nunca que haya países que tengan demasiada tecnología, sino que los problemas son de los que carecen de ella. Este es un detalle muy importante. La naturaleza, el universo, nunca han sido justos ni equitativos. Y nosotros, mal que nos pese, tampoco vamos a serlo, por más vueltas que le demos y buenas intenciones que tengamos. ¿Piensas que vivirás un escenario similar a la película? ¿Y te gustaría o inquietaría? ¿Nos ofrece todo esto más ventajas o inconvenientes? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.